Falta un ministro de economía fuerte, falta alguien, dijo en el gobierno, que tenga una mirada general de todos los temas. Pero además hoy el gobierno siguió adelante con la ola de despidos de empleados públicos. Fíjese de qué forma, porque el año pasado, estos últimos años, eran a través de comunicaciones, ahora es a través de, bueno, se está denunciando que va a haber un recorte de personal en agroindustria, el ministerio de Luis Echeverre, despidiendo a 330 trabajadores. Pero además fíjese que es llamativo, porque no comunicaron, como en épocas anteriores, como fueron los anteriores casos, no comunicaron los despidos. El ministro mandó esta circular interna, que ahora vamos a poner, fíjese, importante.